Mi gente buenos días, bueno aquí vamos nuevamente como todos los domingos dándole al pedal, ando pedal con Diego aquí vamos esta vez, vamos a llegar a Sevilla, Sevilla Valle Sevilla está ubicada en el norte del Valle del Cauca, en las estribaciones de la cordillera central también se conoce como el Balcón del Valle del Cauca debido a que está ubicado en la parte más alta del departamento permitiendo ver desde diversos miradores naturales gran parte de los municipios del Valle del Cauca y Quindío Sevilla también es considerada como la capital cafetera de Colombia 75 kilómetros, bueno ahora ya que empieza la subida estamos en el sector conocido como la Uribe aquí hacemos un giro a la derecha con destino a Sevilla acabamos de dejar la doble calzada y ahora sí ya camino a Sevilla he aquí una muestra de por qué Sevilla es considerado el Balcón del Valle del Cauca miren que hermosa vista continuamos con nuestro pedalear rumbo a Sevilla divisando hermosos paisajes al lado y lado de la carretera sin duda alguna es una vista espectacular siempre vas a tener algo que admirar los paisajes son maravillosos si te gusta pueblear este es un destino que tienes que visitar no lo puedes dejar por fuera de tu lista de lugares a visitar en el Valle del Cauca bueno llevamos 88 kilómetros estamos en el corregimiento de Paila Alta ya nos faltan 20 para coronar este trayecto el primer trayecto de 108 kilómetros hacia Sevilla Valle ahí vamos, buenísimo buenísimo estos paisajes, están muy bonitos tienen que venir a conocer bueno y de esta manera llegamos a Sevilla hermoso pueblo muy tranquilo, fresco muy bueno para disfrutar de una buena mañana llegamos al entrero de todo pueblo a buscar el hospedaje y nos recomendaron este Hotel Plaza al frente de la plaza o el parque de Sevilla muy buen hotel después fuimos a visitar la Basílica Menor desde el 2015 su iglesia principal San Luis Gonzaga fue elevada por la Santa Sede a la dignidad de Basílica convirtiéndose en su momento en la número 33 del país siendo hasta la fecha una de las dos únicas en el Valle del Cauca recientemente Sevilla fue seleccionada por la gobernación del Valle como el tercer pueblo mágico del departamento lo que lo potenció en su dinámica turística y ha generado importantes cambios en cuanto a la localidad y competitividad en este sector también está incluida en la declaratoria de la UNESCO del paisaje cultural cafetero como patrimonio inmaterial de la humanidad y hace parte de los 10 municipios del departamento del Valle en este dicho listado Sevilla se posiciona como epicentro de los cafés especiales y de origen con una gran cantidad de marcas propias y cerca de 40 tiendas especializadas y preparaciones de bebidas de café y diversos métodos de filtrado bueno si te ha gustado el vídeo solo déjame un comentario me gusta y sígueme para más vídeos como este chao chao